¡Feliz Halloween! El video de esta semana es Halloween en Julio Y se estarán preguntando, pero ¿de qué está hablando Halloween? Halloween es en Octubre Alexa, ¿cuántos días faltan para Halloween? Halloween empezará en 113 días El martes 31 de octubre de 2023 ¡113 días! Yo no puedo esperar 113 días a que llegue Halloween Para mí Halloween es como Navidad Es una época que me recuerda a mi infancia Y se me hace una época muy mágica Que te abraza el corazón antes de sentir bien La verdad no sé por qué Pero para mí Halloween es como una época de mucho confort No sé, cuando estoy como triste Y así me gusta ver películas de zombies En verdad soy muy miedosa Pero me gusta ver cosas así Es que yo soy una chica diferente No, no sé por qué la verdad Yo creo que cuando era chica me gustaba mucho el Halloween Entonces ahorita como que el Halloween me recuerda a mi infancia Supongo que por eso Así que Ya quiero que sea Halloween Pero no puedo esperar 113 días Entonces se me ocurrió Bueno, tengo mucho tiempo libre Pues puedo hacer cosas de Halloween Ah, y por cierto Cuando estaba planeando hacer este video Dije ¿De qué otra forma puedo complicarlo más? Y dije Me voy a disfrazar Cada vez que grabé voy a salir disfrazada Me gusta mucho disfrazarme Pero no me gusta disfrazarme para estar en mi casa Entonces está como raro Es muy vergonzoso disfrazarte para estar sola en tu casa Pero pensé que podría ser divertido para ustedes Verme haciendo el ridículo Así que sí Espero que se la pasen bien en este video No van a tener nada de valor Más que probablemente entretenimiento Y probablemente porque a lo mejor no dar nada de risa Pero bueno Vamos a comenzar La actividad número uno es Cortar calabazas Así que acompáñenme El día de hoy vamos a trabajar con esta enorme y naranja calabaza Esto es con lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? Y no quiero críticas Como pueden ver Este gigante y naranja calabaza Es lo único que se puede conseguir en donde yo vivo en julio Entonces vamos a hacer lo que se pueda con esto Necesitamos inspiración Pues me gusta mucho esta Y también me gusta esta Pero porque está demasiado fácil para mí Así que vamos a irnos por esta Oh my God, esta super cute ¿Ustedes creen que debería hacerla así o así? No me respondan Ya sé que la respuesta correcta es que no debería estar haciendo estas malas Pero bueno Menos mal ustedes no tienen voz El año pasado me disfracé ¿De qué me disfracé? Bueno, en TikTok hice 31 disfraces Que fue toda una hazaña la verdad Pero recibí mucho hate en TikTok No sé, como que ya estoy dudándose de hacerlo este año Pero tuve unos buenos Uno de los mejores Bueno, el que tuvo como que más views Creo que fue el de Dolly's The Shrek Con mi amiga Karina me disfracé de los de The Shining Las gemelas esas Y las fotos quedaron muy chidas En secundaria me disfracé con mi amiga de LMF Es que yo creo que no tengo como mucha vergüenza Porque me acuerdo que en verdad me daba mucha vergüenza todo Pero como que eso me dio tanta risa que no me dio tanta vergüenza No sé cómo explicarlo En general todo me da vergüenza Pero los disfraces es el único momento en donde no me da tanta vergüenza Otro disfraz muy bueno fue en prepa Que nos disfrazamos de unos amigos y yo De, ¿cómo se llama? La película de Logan Y yo era la niña y mi amigo era Xavier Y el otro era Wolverine Pero estuvo muy cagado porque fuimos como a una fiesta Los tres éramos de Kimme Gantes Sociales y odiábamos las fiestas Y mi amigo que era Xavier a fuerzas quería como que llegáramos a la fiesta Empujándole a la silla de ruedas Pero la silla de ruedas era literalmente una silla de oficina Con unas sillas como de cartón Entonces tuvimos que arrastrarlo toda la talla que era como justo arriba Arrastrándolo los otros dos El Wolverine y yo Para que llegáramos en la silla Fue muy gracioso en verdad Oh no Vamos muy mal Yo creo que está quedando igual No sé ustedes Fun Eso es so fucking cool Ok ya me aburrí Pero no se preocupen porque tenemos la siguiente actividad de Halloween Que es probar muchos dulces Y cuando digo probar muchos dulces Me refiero a que fui al super y compré los únicos dulces que me gustan Y esos son los que vamos a comer el día de hoy Bienvenidos a mi mompan de dulces Tenemos un Kinder Delice que se derritió porque no lo guardé en el refri Tenemos un carrosquito que se derritió porque no lo guardé en el refri Tenemos dos de mis dulces favoritos Que son Escuincles de los cafés Y escuincles de los rojos Esta es una nueva versión que nunca he probado Se llama Chunks Para mi que solo es una estrategia de mercadotecnia Pero bueno vamos a probarla a ver que cada la luz hay algo diferente Y el mejor de todos los dulces Tenemos un buffet americano Nunca había sabido que se llamaba lunch bag La verdad es que no me gustan los dulces Solamente como que las gomitas Así que por eso solo compré esto Vamos a probar el chocolate Tiene una textura muy difícil de tragar Pues es un chocolate ¿Qué le vamos a decir? O sea no es la gran cosa Seguimos con el Kinder Maxi Me gusta En verdad está muy rico Sabe a Nutella Pero nadie le va a ganar a esto Los escuincles Chunks ¿Son nuevos? No sé si son nuevos La verdad podrían ser viejísimos Y yo acá no los estoy probando No sé si parece como una poposita Pero me está encantando Que rico Tan buenísimos Seguimos con el escuincle rojo Perdón Esto se llama escuinclote Perdonen ustedes Este siempre me lo regalan mis amigos Porque saben que me gusta mucho Que hermosos Que hermosos amigos Escuincle 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 Muy simpático a la vista Diría yo Buenísimo Disculpen ustedes Aquí viene la mejor parte Le lunch bag Le buffet americano Bro Este es el mejor postre Que han inventado En toda la historia Una comida completa Diría yo This is so fucking delicious Una rica pizza Vamos a seguir con las papurris Están de aguacidas Como que saladas Pero están buenas Y solo hay una forma de comerla Buenísima Mis suelicitas Unosel chef Como que me está dando sed Creo que hasta aquí llegó el mukbang de dulces Porque ya me parale Está muy dulce todo Pero bueno Nos vemos en la siguiente sección Mientras más continúo con este video Más me cuestiono las decisiones que he tomado toda mi vida En la temporada de octubre Siempre hay cosas de calabaza Entonces dije Pues por qué no hacemos Un postre de calabaza Pero después me deslojara Entonces decidí hacer un pumpkin spicy latte Lo primero que necesitamos Es la calabaza Que por cierto Me costó mucho trabajo conseguir Pero tiene un par de sopas para encontrarla Pero bueno La encontramos Y un polvito mágico Que se llama pumpkin spice Qué sorpresa, ¿verdad? Huele buenísimo Solo se le echa esto y ya Así que Vamos a ver qué tal Bitch La leche y yo no nos llevamos muy bien Así que vamos a tener que usar leche de avena el día de hoy Y obviamente café, ¿verdad? Así que Vamos a comenzar con la parte más difícil Que es Descubrir cómo se abre esta lata Que no tiene cosa para abrir fácilmente Vamos a probar con esto No lo van a poder ver Pero tienen que conocer que lo estoy logrando La buena noticia es que logramos abrir la lata La mala Es que se quedó Atorada Ah no Qué facilísimo Estuvo súper fácil Nunca había visto una lata Traiganme más Sabe asquerosísimo Vamos a hacer uno de estos Que dice así bien fácil O que dice Dos cucharadas de puré de calabaza Media cucharada de pumpkin spice Sabe qué Vamos a hacerle al cálculo ¿Ok? Aquí no nos vamos a estar Viendo nada mágico ¿Ok? Vamos a poner un poco de café Leche Obviamente Aquí va Se deshizo rapidísimo Vamos Sabe bien Qué extraño Creí que iba a ser un fracaso total Le voy a poner Una cucharada Porque la verdad No soy tan dulce ¿Qué? Sabe rico Unos cuantos miedos Vamos con la siguiente parte Que es jugar juegos de miedo Este se llama Granda Y ya lo jugué una vez En el teléfono con mi prima Y está buenísimo Me da muchísimo miedo Yo creería que este juego Es malísimo Y que a nadie le va a dar miedo Pero una vez Sé que mi amigo lo jugara Dice que le da mucho miedo Pero podría estarme mintiendo Para que me sienta mejor No lo sé Vamos a comenzar ¡Ay! Tengo mucho miedo Este juego trata Como de Un abuelo malévolo Ok ¿Qué pasó? ¿Cómo se abre? Ok Está muy bien La verdad no da tanto miedo ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada No pasa nada La verdad es que no da tanto miedo Ya vimos que no hay que bajar por las escaleras Entonces vamos a regresarnos ¿Qué horror ser alguien que se sabe jugar Y verme jugar? Debe ser espantoso Da más miedo en el teléfono, eh Creo O tal vez es porque ya lo jugué un par de veces Y ya soy muy valiente No lo sé ¡Ah! Hay una puerta Es un hombre, perdón No quise asumir tu género ¿Qué pasa? Perdón Tengo muchísima miedo No me puedo quedar aquí ¡Ve! ¿Cómo se abre esta puerta? Ay no Tengo que pasar por el hueco ¡Ah! ¡Perdón! Sí da miedo Ok Vamos a seguir ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Quiero asustarme Ok Aquí vamos Tal vez debería ponerme el sombrero Para ser el más valiente ¿Hola? ¿Qué pasa? Ok Aquí vamos Ok Abuelito ¿Estás aquí? Abuelita Ay Es que yo ¿por qué sigo yendo con el muerto? ¡Qué miedo! ¿Qué miedo? Ah, te puedes esconder Y dan a este abuelito Abuelito No, por aquí me mató la otra vez La verdad es que yo ya no quiero jugar este horrible juego Está horrible Da muchísimo miedo No me gusta este juego ¿Cómo me mató? Ni siquiera lo vi Supongo que esconderse no sirve de nada Ok Volvemos a empezar Quiero vomitar la calabaza que ven conmigo Ok Ok Pero si aquí tengo que hacer No entiendo nada La verdad tengo demasiado miedo Como para pensar lo que estoy haciendo ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¿Es el abuelito? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! 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 Es que siento miedo Siento asustan Yo no quiero jugar este juego ¡Ahí viene! ¡Ya lo vi! ¡Viene por mí! ¡Ya sé que viene por mí! ¡Ya lo vi! ¡Sí! Tal vez ya no me va a dar miedo si lo veo aquí. ¿Ok? Ya no me dio miedo. Ya lo superé. ¡Perdón! Ya lo superé, ¿ok? La verdad es que yo no entiendo cómo alguien puede jugar este juego. Está súper dificilísimo. Sí, sí, existe. ¡Ok! ¡Ah! ¡Miren! ¡Aquí era la llave! ¡Ok! Ya sé cómo irnos. Pero este juego está facilísimo. Ya sé cómo irnos. Ya tenemos una llave. Hay que ir a donde está el muerto y abrir la... ¡Puta! ¡No se abre! ¡Ay, no! ¡Y a ver si no viene a meterle! ¡Ay, ahí viene! ¡Y cómo me salgo! ¡Ya sé! ¿Tal vez puedo saltar? ¿Cómo no me alistó el estúpido viejo? ¡Ay, se me dio! ¡Ay, se me dio! Al menos ya no tengo tanto miedo. O sea, ya... Ya me tranquilicé. Ya no le tengo miedo al viejo. Ya... Ya me siento cómoda con su presencia. Es lo importante, ¿o no? Sentirnos cómoda con la presencia de los viejos y... No. Cerrar, cerrar. Tal vez estoy yendo por el camino... ¡Ay, ahí viene! ¡Equivocado! Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Porque no se cierra la puta puente. ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! ¡No p***, eh! ¿Sabes? O sea, yo... Yo no tengo problemas con los ancianos, ¿no? No sé exactamente qué quieren ellos de Minnie, pero... Esta puerta ya la había abierta. Demasiadas emociones. ¿Saben qué? Vamos a hacer una pausa. Otro día vamos a seguir jugando, porque estoy a punto de bonitar la calabaza. Reviews de juego está buenísimo. Pero está tenielísimo. Pero en verdad, no confíen en lo que yo digo, porque yo no sé nada de los dos. Pero bueno, tal vez mañana sea más valiente. Hoy ya no. Hoy hasta aquí quedó. Vamos a seguir jugando. Hoy ya no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, no me digan. Espero que les hayan sacado algunas risas. Y si no, pues una disculpa. Nos vemos en el próximo video. Adiós.